La totalidad de la plantilla de Chingudi Televista, perteneciente al Grupo Noticias, nos hemos concentrado esta mañana para dar a conocer nuestro conflicto laboral. La empresa deuda ya a los trabajadores tres nóminas y las perspectivas no son buenas. Esta pancarta refleja la situación por la que estamos pasando los trabajadores de Chingudi Televista. Esta mañana hemos decidido sacar nuestro conflicto a la luz pública con el apoyo del sindicato ELA. Desde hace año y medio los retrasos salariales vienen siendo habituales, pero la situación ha ido a peor. Ana Grijalva es la delegada sindical. Bueno, los trabajadores de Televisión del Vidasoa estamos viviendo una situación que ya es insostenible. Llevamos año y medio padeciendo retrasos en el cobro de nuestros salarios y se nos han llegado a acumular tres nóminas, que es el caso que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una situación de incertidumbre también respecto al futuro, porque la empresa no responde sobre la viabilidad de la empresa, sobre el futuro. Nos encontramos con que no sabemos en qué tenemos que trabajar en los próximos meses. Por su parte, desde ELA reclaman que se le dé continuidad a este proyecto de comunicación audiovisual referente en la comarca, con una trayectoria de 15 años. Javier Pérez, delegado de ELA, en la comarca del Vidasoa. Bueno, nosotros como ELA lo que queremos reseñar fundamentalmente es que no es una situación de unos puestos de trabajo, vamos a decir, normales al uso. La función social que de alguna manera desempeña en este tipo de televisiones locales no puede verse sustituida de ninguna manera. No hay nada que esté esperando a sustituir a una televisión local en fase de declive o de cierre como este. Todos sabemos, todos los inundarras sabemos, en fin, lo que desempeña, la labor social que desempeña este tipo de televisiones, en concreto Chingudi TV. Estamos en un periodo de fiestas que sabemos que la única forma de cubrir de alguna manera esto es a través de esta televisión local y en multitud de acontecimientos que transcurren en el área de nuestra ciudad es la única visión informativa que podemos tener. Durante muchos años la hemos tenido y no nos acostumbramos a que esto no pueda ser así. Por lo tanto, exigimos a las instituciones, a todo tipo de instituciones, a las más cercanas, a la local, al ayuntamiento, en definitiva, a todos, que esto no se cierre, que Chingudi TV pueda seguir adelante. Hay dinero, dinero hay para otras cuestiones y dinero debe haber de forma de subvenciones para que este tipo de televisiones continúe adelante. Los inundarras no los resignamos, repito, de ninguna manera a que Chingudi TV se cierre, porque si se cierra, se cierra también la posibilidad de información de muchas cuestiones locales que se nos escaparían. Por lo tanto, pedimos, exigimos a las instituciones compromiso para que este tipo de televisiones, con sus trabajadores y sus puestos de trabajo, gente altamente cualificada durante muchos años, pueda seguir adelante. Todos los trabajadores estamos dispuestos a continuar reivindicando nuestros derechos.